¡Suscríbete al canal! 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 ¡Valiendo Tommy Motola! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, no, que no caiga, la va a querer enamorar Ay, Nandito tan pendejito Chinga madre, hombre, de tu culpa ¿Sí o no, padre? Ay, cabrón ¿Dónde andas, Nandito? Ay, Nandito Le puse un filtro Ay, Nandito tan pendejo Puras preocupaciones Mira, pobrecita, qué bonita ella Ahora la policía, vámonos Está muy emocionante la novela Solamente Iti Tú y yo Podemos salvar a María, la del barrio Vamos a ayudarle Ya no, ya en serio ya voy a ver mi novela Pero está muy buena Y ustedes voy a dejar verlo también Se acaba de echar la culpa a ella De que ella mató a la mamá de Soraya Ay, no, no, no Es una pendeja Ay, perdón No Madre de ser Porque no confesó en su momento Creí que fuera a acusar Yo quiero decir que se hubiera sido otro acusado Usted hubiera No, no tengo No tengo por qué importar nada Con solo estos señores Me llevan detenida La verdad es que no es muy importante Es que no es posible que María haya sido capaz. Pues ella la asegura. Y siempre así, María del barrio que ya me caía bien. No entró a casa de la soraya. Y no recuerdo que regresara como dijo. Se he hecho la culpa por salvar a su hijo. Por eso. Ay, maldito, espero que te salves de esto. Yo tan fina y elegante. Ay, no puede ser. Ay, pobrecita. Ay, madre de suena. Tan pendeja. ¿Por qué hace eso? Este filtro verdaderamente me gusta. Y ya voy a empezar a poner en mis pelucas. Yo, mis pelucitas naturales. Ahora que salga del hospital. Así que me van a ver con muchos cambios de look. Próximamente. Y no dudo en ponerme algo así. Adelante. ¿Y esa cajota? Vamos a ver qué me trajeron. A ver. Vamos a ver. Un elefante secundaria. Entonces. Ahí me veo con un caro de vivacelotes. Hasta abrir. Qué bonito. Qué bonita se vio. Fueron las mamis del colegio de mis niñas. Ay, qué hermoso. Muchísimas gracias, mamis. Las quiero. Qué lindo. No me lo esperaba. Súper detalle. Me encantó lo que me escribieron. Gracias por estar al pendiente. Vamos aquí dando la vuelta en el pasillo del hospital. Hay que caminar. Ya puedo caminar. No me lo va a parecer así que... Tengo a Cuca conmigo en mi cuarto. Ven acá abajo. Ay, se me lo rompé. Aquí hay luz. Aquí hay luz. Vean a Cuca. Ay, chao. Como siempre para siempre. Más. 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 Qué bonita. Yo la extrañaba. A ella yo la amo. Ustedes lo saben. Lo publicamos muy seguido. Este... Pero la amo. Y siempre estamos juntas. Aquí. Hola. Soy yo. Qué bonita estás, Lore. Cállate. Siempre ella hermosa. Yo nada más con una chapa. Pues aquí resulta que alguien vino... A poner el desorden con mis hijas. El barrio higiénico. ¿Verdad? Ya no sé quién es la niña y quién es la adulta. No, no, no. Tienen el centro del palé. A ver, ¿qué dice ahí? ¿Quién es? ¿Qué? Ábrame esa caja. Sorpresa. Sorpresa. Sara, ya es hora de dormir. Es hora de dormir. Hasta traer las estrellas en la cabeza. Es hora de mandarte a casita a descansar. Y mañana... Lista, ahora sí, mi amor, a dormir. No, no tengo sueño. Pues tienes que... No me gusta dormir. Me despierto a medianoche. Ay, pobrecita, la llorona.